Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Don Federico Llovenes, ¿cómo le dice usted? Él le llamaba una vez, él le decía, cuando estábamos en la mañana, ¿no? ¿Usted tenía un programa? Y él era el propietario de la Palabra Iluminada durante cinco minutos. Pero eso era un fracaso. Adelante, Johnny, háblale al mundo. El programa, no mi palabra. No, la suya siempre es buena. Bien, gracias Ángel, colegas, buenas tardes, amigos que nos ven y nos escuchan. Bueno, acá vamos a darnos cuenta, el presidente va a hablar otra vez. Habló el 27 de febrero, habló una semana antes y... No, pero el sábado él habló dos veces. Y bueno, ese es su estilo, eso es su estilo y al presidente hay que respetarle que ese es su estilo. Estamos acostumbrados históricamente a presidentes que tienen sus estilos también. Algunos hablan más que otros, otros conceptualizan, otros teorizan, otros hablan. En esencia lo importante es comunicar. Y otros callan. Y otros callan, gracias. En esencia lo importante es comunicar. La forma que tiene este presidente es hablar. Pero yo creo que hoy sí se necesita que el presidente hable. Y no podemos confundir el discurso del 27 de febrero, que es un discurso mandatorio, es una obligación constitucional que tiene todo presidente de la República Dominicana, con lo que el presidente, entendemos todos los que estamos aquí, va a decir hoy al país. Porque a ojos vistas hay una circunstancia que está golpeándonos y que seguirá golpeando, que es esta crisis generada por el conflicto generado por Rusia contra Ucrania, y que va a tener consecuencias y que está teniendo consecuencias ya importantes. Estábamos apenas saliendo del mundo, triunfando sobre una epidemia de COVID que ha ralentizado la economía mundial, que ha sufrido atascos en la cadena de producción. Y cuando estábamos empezando a levantar cabeza y estábamos empezando un poco a ver el horizonte, y me refiero al planeta porque la República Dominicana ha tenido un buen desempeño post-COVID, entonces nos estamos encontrando ya con una inflación no generada por los efectos económicos de esta crisis sanitaria, sino los efectos económicos de un conflicto militar. De un conflicto militar que nadie sabe, nadie puede ponerle fecha ni término. Porque sí sabíamos, con el caso de la pandemia, que con vacunas, que con distanciamiento, que con mascarilla y con medidas de contención podíamos contener la epidemia y podíamos derrotarla. Y eso es un hecho científico. Pero todavía, ahora mismo, no podemos decir cuándo va a terminar el conflicto de Ucrania, que igual puede terminar esta noche o puede terminar dentro de un año o dentro de dos. ¿Quién lo sabe? No tenemos respuesta. Lo cierto es que esto se traduce de manera funesta para la economía dominicana. Y en las llamadas que estábamos tomando ahora, nos damos cuenta de que el dominicano promedio todavía no ha aquilatado la dimensión del desafío que hay. Y yo se lo voy a poner con números. En primer lugar, el petróleo, uno ve que sube el petróleo y no dimensiona el efecto cascada y lo transversal, pero todos los bienes y servicios se transportan en petróleo. Los insumos de la industria alimentaria se soportan en derivados del petróleo. La urea, de la cual el gobierno, el presidente Abinader, señaló el 27 de febrero, que dispuso 1.700 millones, que es el principal abono del arroz. Ese programa de 1.700 millones se acaba en abril. Eso significa que hay que buscar otra partida. Pero si el saco del quintal de urea cuesta 2.250, me parece, en algún momento, antes del subsidio, estaba en 4.000. Estamos hablando de un 100%. Y Ricardo estaba hablando de que la urea está en un 118%. Evidentemente que si un insumo de un producto se encarece a un 118%, hasta el colmadero del barrio más ínfimo sabe que tiene que subir el producto. De ahí a que el petróleo sea importante conjurarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el presupuesto del año 2022 nosotros tenemos contemplado un petróleo de 62.7 dólares por barril. Esta mañana estaba en 121.4. Ahora yo estaba chequeando y está en 119. República Dominicana importa 78 millones de barriles de petróleo al año. 78 millones de petróleo de barril al año. Eso significa que cada vez que usted escucha que el petróleo se corrió un dólar, son 78 millones de dólares adicional a la caja chica. 78 millones de dólares, usando la tasa del 55 al 58, viene a ser más o menos que por cada dólar que aumenta el petróleo, República Dominicana tiene que buscar entre 4.300 y 4.500 millones de dólares. Es decir, de pesos, gracias Fafa. Eso significa que con un petróleo prácticamente al 100% de lo que se contempló en el presupuesto de este año, República Dominicana tendría que buscar a los precios de hoy 282 mil millones de pesos de continuar esa tendencia. Eso es el 23% del presupuesto del Estado Dominicano, que se va a ir solamente en subsidio de combustible. Entonces, estas son palabras mayores. Estas son palabras mayores porque ningún gobierno puede contener, ningún gobierno solo puede contener esta situación. Y esto se resuelve o el presidente probablemente, ¿qué nos dirá esta noche? La clásica medida de la autoridad. Ya su ministro de Industria y Comercio lo dijo esta mañana en una entrevista en un programa. Pero con la autoridad no será suficiente. Con la autoridad de la clásica autoridad, que todos los presidentes de este país siempre han dicho, desde cuando va la guerra hasta el día de hoy, autoridad. No, no, no. Con la autoridad del Estado Dominicano no será suficiente. Autoridad para frenar la producción nacional. Hay que acelerar la producción. Hay que acelerar la creación de empleo. Entonces, tenemos que pensar en otras medidas. Y sobre todo, tenemos que garantizar medidas que no solamente pongan comida en la mesa de los sectores populares, como ha hecho el presidente, con las tarjetas Súperate que se están repartiendo adicionales. La clase media necesita también medios para poder enfrentar esto. Y la clase productora necesita un subsidio focalizado de acuerdo a si genera o no, si contribuye o no al esfuerzo. Porque si parasita, no merecen los subsidios tampoco de combustible. Es un escenario complicado. Es un escenario complicado. Y ante esa realidad, que el presidente, me imagino que hablará de esto esta noche, porque no tiene otra cosa más importante que eso, yo simplemente muy humildemente quiero pedirle al gobierno que recuerde que estos desafíos que tiene por delante son de naturaleza extraordinaria. Y por lo tanto, tienen que ser enfrentados extraordinariamente. Por más buena intención y buena capacidad que tenga el gobierno dominicano, requiere el concurso de todos los actores políticos y de todas las mentes privilegiadas que están en todos los partidos políticos. Este es un momento de unidad nacional en torno a un desafío regional que nos afecta de manera directa. Y por último, pedirle eso, que pongamos mayores esfuerzos en comunicar eficientemente estos desafíos. La gente no está entendiendo, señor presidente. Y usted es el mayor activo comunicacional que tiene el Estado Dominicano. Y usted tiene que comunicar bien, pero su estructura de comunicación tiene que decodificarle a la gente los diferentes niveles económicos, los diferentes niveles académicos que pueda tener una persona. Tiene que traducirle cuáles son sus acciones. Esperamos todo esto porque de las palabras que el presidente nos diga esta noche sabremos cuál será el futuro que tendremos por delante en los próximos días en República Dominicana.